El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, asistió a la graduación de 20 agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, especializados en materia de combate a la criminalidad, manejo de armas y tácticas especiales, SWAT, a cargo del Departamento de Policía de Miami-Dade, patrocinado por el International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL, en Miami, Florida, Estados Unidos. Estamos en esta oportunidad acá, con el placer de poder graduar a una de las nuevas generaciones de nuestros policías que se están perfeccionando en temas de seguridad y en temas de protocolos internacionales, regionales. La preparación de armas, de tácticas, de planear, cómo acoger estos individuales, investigadamente también, y son lo que se dice en inglés, industry standards, en estos tipos de proyectos para estos tipos de criminales. El presidente Morales aseguró que 2017 es el año menos violento de la última década y que Guatemala está a cuatro puntos de reducir la tasa media latinoamericana de asesinatos. En un promedio se bajó más de un 6% esos índices en el 2016 y el 2017 se ha convertido en el año menos violento, con menos incidencia criminal de la última década. El presidente en funciones, Jafet Cabrera, juramentó al Consejo Económico de la Región Trifinio, Guatemala, con el propósito de promover el potencial de los 15 municipios que forman parte de la zona trinacional. Tenemos tantas cosas que hacer por Guatemala, que yo felicito al Trifinio por el trabajo que está desarrollando. El vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, resaltó que el único método para llevar prosperidad a las comunidades es trabajar unificadamente. Entre Honduras, Guatemala y El Salvador movemos la mayor cantidad de intercambio comercial y económico. Y el Trifinio se convierte en una zona vital. El ejercicio de presupuesto abierto y multianual 2018-2022 continúa. La Secretaría de Bienestar Social planteó un presupuesto de 335 millones de quetzales para el próximo año, el cual priorizaría la implementación de un nuevo modelo de atención integral a la niñez, que incluye la construcción de centros, contratación y capacitación de personal. Queremos promover y fortalecer todo aquello que tiene que ver con el acogimiento familiar temporal. Eso significa que hay que trabajar muy arduamente. La campaña de reforestación Planta un Árbol continúa con la meta de sembrar 500.000 árboles. El caserío Los Aposentos Chimaltenango fue el escenario donde la primera dama, Patricia Marroquín de Morales, participó para motivar a estudiantes y población del lugar. Y de verdad que estoy muy contenta de ver que ustedes están acá presentes para unirse a esta campaña que es tan importante para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestro país. Es para nosotros motivo de alegría de poder visualizar y tener este megaproyecto Planta un Árbol. ¡Gracias!